Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo. Este directo es algo especial y gente me gustaría muchísimo y apreciaría muchísimo que este directo lo petaseis. Como sabréis estoy montando un torneito de PvP y hoy vamos a jugar dicho torneo de PvP. Y ya sabéis que este tipo de actos, este tipo de eventos son los que unen a la comunidad y los que creo que son más divertidos. Y a pesar de que tiene un trabajo detrás montarlo, que agradezco muchísimo a Mark, a Yonki y a Chuwi que han sido los que me han ayudado a montar, a hablar con toda la gente que iba a participar, a preparar los equipos, etc. Agradezco muchísimo toda su ayuda. Hoy le vamos a dar caña al torneo y vamos a ver qué tal va. Como sabréis es un torneo for fun de PvP con normas especiales que ya expliqué en un vídeo anterior. Y vamos a jugarlo y vamos a ver quién consigue ganar. La verdad es que mi equipo pensaba que era bueno, pero la lié a la hora de hacer la composición de equipos porque pensaba que había un buffo de velocidad, que luego en Training Grounds obviamente no estaba. Y obviamente pues mi equipo ahora es un completo desastre. Pero bueno, vamos a hacer el mejor papel posible durante la tarde de hoy. Así que hoy a las 7 de la tarde, hora española, vamos a jugar el torneito de PvP en el enlace que tenéis en la descripción. A parte de eso también sumonearemos un... bueno, seguramente hagamos un full steps en el banner de Running Start Summon. No en mi cuenta seguramente, aunque ya sabéis que en mi cuenta lo tiraré en algún momento. Pero vamos a hacer un full steps en el banner de Running Start Summon en la cuenta de algunos de vosotros. Así que nada, insisto gente, de verdad que agradecería muchísimo apoyo en el directo de hoy. Creo que es un evento que va a ser divertido. Pasaos para hablar sobre lo que queráis, preguntar sobre lo que queráis, sobre el juego, sobre cualquier otro juego, sobre cualquier cosa que os apetezca preguntar. Así que nada, insisto, enlace en la descripción, 7 de la tarde, hora española, directo de Blazing, primer torneo hispano de PvP. Nos vemos por ahí, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.